Chutis 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 ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Gracias por estar ahí en nuestro programa de televisión Chutis. Por Aviala, hoy día tengo el honor, el placer realmente de estar con un gran músico. Carlos Ponce, la zampoña de Bolivia, yo le decía el men de la zampoña. Carlitos Ponce, bienvenido a nuestro programa, Carlitos. Querido Manuel, un placer siempre verte, compartir contigo y ser parte de todas estas acciones de difusión, de todo lo que los trabajadores de las artes manifestamos en nuestros instrumentos. Muchas gracias por la invitación. Carlitos, nos vamos a sacar el barbijito. Estamos en un set que tiene mucho aire, así que no hay problema. Contame, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en esta época tan difícil el año pasado, este año? Carlos Ponce, que ha tocado prácticamente en todo el mundo la zampoña, ¿no? Muchas gracias, Manuelito. Sí, bueno, yo creo que todos parados, como todos los trabajadores de las artes. Los músicos hemos sido los más afectados, ¿no? Y creo que la reactivación todavía no ha llegado en su totalidad o en un gran porcentaje y creo que hemos estado afectados, como todos los bolivianos. Pienso que ahora es hacer fuerza y encaminarnos para poder llegar a la normalidad en la que nos desenvolvíamos. Carlos Ponce nace en la ciudad de La Paz. A muy corta edad empieza a tocar el ziku, la zampoña. Cuéntanos, Carlitos, la diferencia entre el ziku y la zampoña. ¿Es lo mismo? Claro. Lo que pasa es que el denominativo de zampoña es un denominativo urbano que se le da al instrumento. El nombre original es ziku. Ni siquiera es la familia de los ziku, sino es la familia de los zikunaca. O sea, es el término correcto. Pero es lo mismo. Esta zampoña ya está urbanizada. Pero la esencia y la raíz de este instrumento tiene aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo. O sea, es un instrumento que esté marcado en lo que nosotros, yo lo denomino la cosmoaudición, no una cosmovisión. Si hay una cosmovisión, tiene que haber una cosmoaudición. Entonces, la cosmoaudición es lo que nos ha dado la posibilidad de expresar y también poder contactarnos o tener esa conversación con los demás elementos de la naturaleza. Entonces, su nombre dentro de esta cultura, que es la madre de este instrumento para mí, que es la cultura chiripa, que ellos han habitado, han estado todas, hasta ahora están en sus sitios arqueológicos a las orillas del lago Titicaca. Su nombre verdadero es Exrin. O sea, es Exrin. Es un nombre que marca, me imagino, no tenemos ese dato, pero en la lengua que hablaban los chiripas, que ojo, era guaraní, era tupí. El tupí era su lengua. Entonces, este instrumento emana mucha magia, mucha mística, y pienso que es un instrumento como todos los que son en nuestra cultura, con mucho linaje y mucho legado. Carlitos Ponce ha traído varios registros de la zampoña, ya urbana, como él dice, ¿no? Tenemos tres registros acá, Carlitos. Exactamente. Tenemos este que es la zanca. La zanca. Sí, esta es la zanca, que es el tamaño mediano, es el grande, diríamos, en este momento. Tenemos la malta, que es la mediana, ¿no? Y tenemos el chuli, ¿no? Este es el chuli. Entonces, son octavas, una octava baja, media, y aquí media aguda, y esta es la aguda, ¿no? Sin embargo, la zampoña de Carlitos Ponce tiene tres filas, ¿verdad? Claro, esta es la diferencia, ¿no? Ya en los años 70, principios o mediados de los 70, la música cambió de tonalidad. Sabemos que la zampoña entra a la ciudad a finales de los 60, con el encaminamiento de los Jairas, el grupo de los Cebolitas y otros amigos Canillitas, que fueron parte de las grabaciones de los Jairas, pero arca-ira, ¿no? Arca-ira es uno, uno, otro. Arca-ira es una fila, ¿no? Una fila, arca-ira, ¿no? Entonces, que era el contestado, que se maneja dentro de la filosofía Aymara, no todo es par, ¿no? Entonces, ya, pero la música empezó a avanzar un poco más en el margen de las tonalidades, la armonía, entonces ya empezaron a manejarse esta zampoña, ya entre ellos Johnny Bernal, unos grandes vientistas de los años 70, ya empezó a colocar sus tubitos aquí, le faltaba, digamos, tocaban en re, entonces tenían que poner el fan natural aquí, entonces agarraban el fan natural, entonces otro necesitaba tal vez en sí el otro el sostenido para acá, entonces decían, no, entonces Cabur hizo, reordenó Ernesto Cabur esto, ¿no? Junto ya los tubos que se requerían para una zampoña 10-9, ¿no? Entonces, este reordenamiento cromático del SICU lo ha hecho Ernesto Cabur. Carlos Ponce ha tocado con, nada menos, Los Jairas, Luz Delande, Rumillagta, Altiplano, Conlaia, Grupo Aymara, Punto Nazca, Guara, Zulmayugar, William Ernesto Centella, Jenny Cárdenas, Luis Rico, Manuel Morrocha Cerreta, Adrián Barrenetxea, es increíble la cantidad, digamos, de discos que has grabado con tanta gente, ¿no? Sí, en total casi son 150 álbumes, ¿no? O sea, pero en casas discográficas, ¿no? Claro. Ya cambian las cosas a finales de los 90, que empiezan a haber los home studios, pero esto está avalado por discos grabados en Bolivia y fuera de Bolivia, entonces nos sentimos complacidos porque no solamente hemos trabajado en Bolivia, hemos trabajado fuera de Bolivia, hemos trabajado con Valery Cappert, con Jermín Neibold, hemos trabajado con Jan Ackerman, con Magy del Ferro, con Poncho Sánchez, uno de los padres del Latin Jazz, entonces lo que hemos querido siempre es que la zampoñita esté presente, el zico esté presente en todas las líneas, hasta en la cumbia, ¿no? Porque yo he hecho cumbia también, he puesto de moda los brothers, los lobos, y de la misma forma también hemos fortalecido en el tema de varias líneas contemporáneas como el rock, por ejemplo, el disco de la creación alcohólica que dice los arreglos para alcohólica, el disco de CL y todos esos temas, es un aporte desinteresado, no medido económicamente. Ahora, cuéntanos a toda la familia de Chutis, ¿cuándo fue la primera vez? Porque aquí dice a corta edad, ¿cuántos años tenías cuando agarras la primera zampoña o el primer zico? Tenía 12 años. 12 años. ¿Y cómo fue tu encuentro? Inspiración de mi hermano, Hernán, que en paz descanse, Hernán Ponce. Hernán, claro. Él ya estaba tocando, era amigo de muchos artistas, y empezó a trabajar con Guara, y cuando yo vi a Guara, vi a Johnny Bernal, que es mi maestro indirecto, diríamos, ¿no? Entonces ahí yo dije, yo quiero tocar la zampoña, quiero tocar el zico. Fue una lucha dura, porque antes de eso, en la escuela, era malo en música, ¿no? Como siempre lo he dicho, en la carrera de la materia de música era pésimo, y ¿por qué no tocaba zampoña? Claro. Pero hay un linaje, ¿no? O sea, mi viceabuelo, Hilarión Ponce, que le llamaban Carallanta, era su seudónimo de mi abuelo, era un músico multifacético, o sea, tocaba cinco instrumentos, ¿no? Ya. Tocaba Quena, Sicus, Pinquillo, Tarka, Charango, Guitarra. Entonces creo que de ahí nosotros empezamos a tener este linaje, y creo que va también para nuestros hijos ahora, ¿no? Claro. Que no es que vivirán de la música, pero lo tienen presente dentro de ellos mismos. Tocaremos, Carlitos, tocaremos un poco, vamos a tocar uno de esos clásicos que tocamos, hemos tocado tanto contigo, querido Carlitos, me encanta a mí tocar contigo. Muchas gracias, Topir, pero a mí también. Mostraremos, hermano, los registros, tocaremos un poquito en vivo acá, en nuestro set, en Chutis. ¿Qué podríamos tocar? Bueno, seamos, como siempre lo hemos sido los músicos, integradores de nuestro país. Bien. Tocaremos algo del oriente, ¿no? Bien, muy bien. ¿Cuál sería? Algo que le dediquemos al maestro César Espada, que está en Santa Cruz. Claro, César. También debe estar viendo el programa. Un saludo para César Espada, autor del tema Niña Camba. Haremos un poco de Niña Camba para mostrar los registros. Exactamente. De los instrumentos. ¿Qué te parece? A una intro. Le cascaremos. Le cascaremos, hermanito, Carlitos. Un saludo para César Espada, autor del tema Niña Camba. Un saludo para César Espada, autor del tema Niña Camba. Un saludo para César Espada, autor del tema Niña Camba. Un saludo para César Espada, autor del tema Niña Camba. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!